Ok, ¿qué ha pasado? A ver acá chicos, ¿por qué han venido? ¿Por qué han llegado a este lugar? Sí, soy Chiclayo. ¿Eres Chiclayo? ¿O qué estás nervioso? ¡Estás nervioso! Pero tú sí tienes sospechas. Puede ser. ¿Puede ser que sí? Puede ser. Ah, ok, han terminado recién. ¿Quién es Anderson? Es este... Bueno, yo hice mi... A ver, ¿cómo te digo? Ya. Entonces, este... Nos encontramos en el Rico Norte, con la gente más chévere de Rico Chiclayo. Bájame la boca. ¡Bájame la boca! ¡Bájame la boca! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Ah, y dice que lo han hecho varias! ¡Venga, venga, venga! Señoras y señores, bienvenidos a Exponiendo Infieles. En esta ocasión nosotros nos encontramos en Chiclayo. Y nos encontramos, por supuesto, con la gente más fiel. ¿Ustedes son pareja? Sí. Venga, venga, venga. A ver, permiso, permiso. Permiso, permiso. A ver, permiso. Venga, eh. Qué rico. A ver, venga, separado. A ver, venga, separado. Ok. Primero, ¿cómo estás? Bien ¿Tú cómo estás? Bien ¿Son parejas? Sí ¿Cuánto tiempo de relación ya tienen? ¡Ya quiero contener a Piqué! Un año ¿Un año? Sí ¿Cómo se ha portado? Muy bien ¿Cómo se ha portado a ella? También, muy bien ¿Y qué les ha inducido? ¿Qué les ha dicho? Cállese Escúchame Usted se calla porque no todos tienen el mismo trato que usted, ¿ok? Ok ¿Qué ha pasado? A ver acá, chicos ¿Por qué han venido? ¿Por qué han llegado a ese lugar? ¿Tienes sospechas de mi amigo? No, no sospecho nada, la verdad ¿Tú de ella? Tampoco, no Pero si quieren que les revise Para verificar si son fieles, ¿no? Porque no se sabe Es más, por ahí he escuchado unos gritos de algunas personas Que han dicho que les gustaría verte soltera ¿Quién? ¿Qué? Por ahí, la gente, el público No Sí, han dicho La quiero soltera No Y es que estás guapísima, ¿eh? Perdón, no sé si ya te lo habrá dicho Si te lo recuerdo todos los días Que es muy importante Yo siempre cuando veo chicas les digo Oye, estás guapísima Por si acaso el novio no les diga Es que eso solamente es para recordarte Que tú le tienes que decir todos los días Lo guapa que se ve Y lo afortunado que eres Por tenerla como tu novia, ¿cierto? Claro ¿Qué pasaría si el tipo que te idolatra El tipo que te mima Te es infiel el día de hoy? Supongo que pues terminaríamos, ¿no? ¿Terminaría? Sí ¿Qué pasaría si ella te es infiel? Terminamos, dime, seccionaría ¡Présame dinero! ¡Présame plata! 100 soles cada uno por revisarles el celular ¿Cómo lo conociste? En la secundaria, pues ¿Cuántos años tienes? 18 Pero en ese entonces no eran nada Pero si te gustaba No sé, me parecía guapo ¿Te parecía guapo? Ahora que estás con él, ¿qué te parece? Hermoso ¿Qué? ¿Qué te parecía a ella? No sé, ¿desde cuándo te gusta? ¿Desde cuándo la sigues? Hace tiempo desde que la vi al colegio ¿Sí? Claro ¿Y cómo te animas a decirle Oye, me gustas? Se me robó Y por Facebook ¿Ya? Afe y ligó Ligó, eh ¡Cayó! ¿Pero tú sabías que ella te había puesto La puntería antes? ¿Sí? ¿Alguna vez le has dicho Que te gustaba de antes ya? Sí, hemos conversado Cómo nos empezamos a hablar Y todo eso Señoras y señores Bienvenidos a Exponiendo Infiel Y yo soy su amigo Pinky Show Y en esta ocasión Tenemos nuestras dos presuntas víctimas O quizás Podrían ser los héroes de Chiclayo Porque podrían ser nuestros primeros fieles Así que nada Vamos a ver ¿O qué está nervioso? No, no está nervioso Está nervioso hermano ¿Quién hace así? ¿Quién hace así? ¿Está nervioso bro? ¡No! ¡Está nervioso! Vamos a comenzar entonces Con la revisión de celulares Vamos primero con este ¿De quién es este? ¿Quién es Jair? Él Ah, tú eres Jair ¿Y por qué tan seco? ¿Por qué así es seca Jair? Si se supone discutimos Ah, cada vez que discuten Te cambia de nombre Escúchame Cuando alguien discute Y cambia de nombre También cuando discute Tiende a salir con otras personas Tiende a hablar con otras personas Esas personas son muy emocionales ¿Me equivoco? Puede ser Bueno, por mi parte no No, solamente eres emocional De que le quitas el nombre Lo bloqueas Sí, a veces Ah No quiere nada de decir Este que voy a estar hablando Con más personas Almacenamiento casi lleno Archivados No hay muchas cosas por acá Así que vamos a ver Ok, vale, vale, vale No hay absolutamente nada Vamos a ver a quién le dices amor Espero que solamente sea él Se pone bastante lento Está lento papi No, voy a revisar como a la antigua A ver con quién has puesto la palabra No, mayormente no la utilizo No la utiliza esto Esa palabra no Vamos a ver Rose, a ver qué dice Rose ¿Quién es Anderson? Es este Bueno, yo hice mi A ver cómo te digo Yo estudio enfermería Vale Ya Entonces este Yo estuve en un este A ver cómo Apoyando para eso del dengue ¿Quién es? ¿Sabes quién es? Sí ¿Quién es? De enfermería Estoy enfermería ¿Qué es de ti? Es un amigo Justo eso Tú me hiciste una foto Él vio una foto Donde yo salía con un amigo Y dos amigas más Y no hay nada de malo No hay absolutamente nada de malo Tú eres fiel Tranquila, sí Mientras seas fiel No pasa nada, corazón Mientras seas fiel No pasa nada No doy mi número ¿Cómo? No doy mi número Cualquiera tampoco Ok, vale, vale Te creemos No hay nada Muy bien Vamos a ver Messenger ¿No tiene más aplicaciones Que Whatsapp y Facebook? Pero no tengo problema Abrir mi Instagram tampoco Te dimos chance ¿Quién es? Ah, este es Jair otra vez Sí, ¿qué es? Ah, son cosas que le decía Pero no me gustan Eh, espérate Acá me voy a enterar cosas De lo que sé Puede haber un motivo O algo, ¿no? Ah, es que dice Renzo Tú eres Jair Ah, chumbo Si no, que le estaba diciendo algo Y no me gusta Porque es algo que le decía Es que muchas cosas Pero... ¡Es breve! Quiero ver, es que mira Escúchame ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo tengo una lectura Súper rápida Y todo esto ya lo leí hasta acá Y tú acá lo estás acusando De que sus amigos son Tal por cual Y qué raro Y qué casualidad Que te haya tocado El único digno O sea, por eso Tú entonces Sí tienes sospechas De que él te podría estar Siendo infiel La verdad No lo sé Por eso te... Por eso te... Pero, o sea Él no lo sabes Es como que no sé De repente Pero tú sí tienes sospechas Puede ser Puede ser que sí Puede ser Ok, ¿y por qué? O sea, hermano ¿Tú dónde recurres? ¿Con qué tipo de gente recurres? ¿Con qué tipo de gente te juntas? Que ella te está... Te está acusando De que eres infiel, brother No, yo estoy limpio No, no Puedes estar limpio, papi Puedes no tener nada En el celular Y la conciencia Limpia Pero, ¿por qué ella te acusa? No, es por cómo son mis amigos Porque hemos salido juntos también Y ven que... Ah, ok Que han terminado recién No Sí, acá hice bien claro Ya no estamos Haciendo terminado Recién ha sido el... El martes Estamos domingo ¿Cuándo volvieron? No habíamos terminado Sino que a veces Nos decimos cosas Se dice terminamos Pero no terminan Algo así No terminamos Güey, yo que sepa Cuando termino, termino No, no termino Ya no estamos Pero, o sea La última vez que dije Terminamos Ya se acabó De ahorita Ahorita vamos a ver Tus amigos A ver, de repente Tus amigas se ponen Ok, vamos a... Sí, vamos a ver Porque TikTok también Se puede conversar Es frustrante este celular Sí, es que además Yo estudio Necesito para comunicarme Ya, pero acá Mi causa no resuelve No, sí me apoya En otras cosas Por ejemplo ¿En qué te apoya él? Me dan mis regalitos Me compran mis cosas Por ejemplo Me gusta cuidarme a mí Ya Y me compran mis productos Y eso Para mi extraño Ay, qué lindo Eso es bueno Vamos a ver si el chico No hay nada por acá Está limpio Ok Es fiel Oye, qué suerte Con su celular Tienes que iré a mí Ah, ya Ok, ok Véngase para acá Vamos a ver Qué es lo que tiene Mi brother acá WhatsApp, Messenger, Instagram TikTok Tiene todo él Tiene todo Tiene todo él Pero tiene buen celular Es un iPhone El 10 Ok, vamos a ver Qué es lo que tiene En WhatsApp Angie, ¿quién es? Tú eres Angie Ok, bla, bla, bla Ok, va, va Angel, mamá Chocho, Javier Papá B, O Es un primo No hay a los casos No, sí Eso está jugando Michael Oye, te estoy esperando Con la flaca Eres un pendejo Michael, ¿ah? Michael, te quiero hacer Terminar con tu flaca, mano ¿Cómo, cómo? A él no, no Al resto sí Ok, vamos a ver A quién le dices amor Solamente te dice amor a ti Vamos a ver A quién le dice bebé Solamente a ti Vamos a ver A quién le dice la palabra De repente le dice una flaca Te espera en el té En la habitación con jacuzzi Mira A preguntar Para ir Bueno, no hace presión La habitación jacuzzi Vaya, vaya ¿Eri quién es? Mi hermano ¿Tu hermano? Si hace rato tuviera Para llevarte al té Nunca termina De ver que se... Ah, ok, están jodiendo Ahí ¿Con tu hermano? ¿Se hablan así? ¿Ya te ganaste el cuñado ya? ¿Ya te ganaste el cuñado? ¿Son causas? De mi causa Ah, ok, ok Ok, no tiene nada en Whatsapp ¿Qué raro? ¿Está fiel? ¿Qué es la fiel? Está fiel Vamos a ver en Instagram De repente por ahí Encontramos otra cosa, ¿no? Uy, 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 uy No hay absolutamente nada No hay nada acá Vamos a ver a quién Vamos a ver Vamos a ver su búsqueda Ahí pon 14 ¿Vas a comprarlo? Claro Pa' quién, pa' tío o pa' ella Pa' ella ¿Le vas a regalar un iPhone 14? No cae la sorpresa Ok, ok No hay nada en Instagram Quiere... A ver, vamos a ver acá Mira, vente pa' acá Vente pa' acá Vamos a ver ¿Ya me leer eso? Sí Ah, sí Ahí Pues sabíamos de esto Nunca llegó la tuya, mira Es que yo no sé Ya me di cuenta Para no ver su mensaje Ok ¿Quién es Ana? Ok, vale Carlos, Joan, Joan No hay nada Vamos a ver su mensaje de texto No hay nada Vamos a ver la galería Ok, no hay nada ¿Tú has visto alguna vez su galería de ocultos? Sí, es que está configurado con todo mío No, 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 ya lo sé Sino que su galería de ocultos puede tener como cosas tuyas También como cosas de otras personas ¿Tú lo has visto allá? Ah, eso no sé ¿Cómo, cómo, cómo? No sé yo de... ¿No has visto? Vente, vamos Se lo va a abrir Porque como dice que tiene cosas tuyas Va a abrir las cosas que tiene contigo, ¿cierto? Y tú la vas a ver Espérate pa' acá Vente más pa' acá Para que ella lo pueda ver Ok Ok, ok, ok Vamos Tú míralo, tú revísalo Tú revísalo, por eso Ok, revisa tú, revísalo tú Sí Que sea contigo todo Porque fíjate, como así oculta cosas contigo Podría ocultar cosas con otra persona adentro, ¿no? ¿Está ok? No, está todo bien Porque vemos cosas normales No, ahí no se guarda cosas normales Yo sé Por el momento Señoras y señores Es fiel también Primera pareja fiel, ¿ah? Algo que decirle a tu novia antes de irte Ah, que siga así, siento fiel Algo que decirle tú a él Que siga así Para seguir Se está portando bien Bueno, sí Chicos, si a ustedes les ha gustado este video Más les van a gustar estos videos de acá Que tenemos en recomendación Ya saben, suscríbanse al canal Activen la campanita Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales Como Pinky Show Oficial Nos vemos, chau chau